Gracias por tanto cariño y tanto apoyo que le han brindado a mi hermana. Todavía recuerdo una vez que pues se soltó una bronca allí en una parada de autobús, era una parada ahí de la escuela, no sé cómo estaba la onda. Y pues yo miré que estaban peleando allá y se estaban agarrando y de lejos. Y ya me fui arrimando yo y era Jenny la que estaba peleando. ¿Tiene pensado volver a hacer un dueto? A la gente le gusta mucho escucharlos juntos. Mira, yo creo que de mi parte como artista y como hermano, yo creo que ya fue... suficiente lo que hicimos con Jenny. Grabé el primer dueto con ella por allá en el año 2000, 2001, que fue Que Me Entierren con la banda. Después en el 2007 grabé Sangre de Indio con ella. Y yo pensé, dije yo, pues ya, no vamos a volver a grabar. Pero en esta ocasión mi carnal Juan me dio la oportunidad de grabar Que Me Entierren cantando junto con ella. Es increíble que haya ella como mujer haber grabado la canción en primera voz para yo meterme a la segunda voz sin problema. ¿Usted va al jardín o ha regresado a Iturbide? Mira, yo no acostumbro a hacer planes ese día. Todos los días es un pensamiento, Jenny, todos los días. En mi vida siempre ha sido, desde que falleció, siempre ha sido un pensamiento diario. Pero cuando se acerca la fecha del día 9, o sea, es este, ¿cómo te diré? Me empieza a afectar. Recibimos completamente en vivo, en un día sin duda difícil, emotivo, de recuerdos. Gustavo Rivera está con nosotros esta mañana a ocho años de la muerte de su hermana Jenny. Gustavo, gracias por tomar la comunicación. ¿Cómo estás? Estamos todos aquí en Venga la Alegría recibiéndote. Buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes en Venga la Alegría. Blanquita, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues aquí, muchísimas gracias a todos por este tiempo. Les damos las gracias a todos, todos ahí en el estudio por este apoyo incondicional que le han brindado a nuestra hermana Jenny Rivera, que en paz descanse. Hoy son ocho años y aquí seguimos. Muchísimas gracias. ¿Cómo enfrentaste, Gustavo, hace ocho años esta noticia que nos cimbró a todos? ¿Cómo te cimbró a ti, Gustavo Rivera? Bueno, fue algo muy difícil porque hace poco le decía yo a Blanquita que el día ocho de diciembre yo estaba casando a mi hija la mayor, mi hija Karina. Se estaba casando en Las Vegas y allí todos los hijos de Jenny fueron, todos, todos. Estaban con mi hija Karina en su boda y celebrando con ella. Y a mí me tocó también cantar esa noche en un club ahí en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Y yo sin saber lo que estaba pasando estaba, porque allí los bailes empiezan a las dos de la mañana, ¿no? Así es que a mí me tocó cantar a las dos de la mañana. Y recuerdo bien, muy bien lo recuerdo, que llegó una mujer y me dice, Gustavo, canta la canción Paloma Negra. Y por mi mente yo no sabía ni lo que estaba pasando. Ya después, tempranito en la mañana, recibimos la llamada que no encontraban el avión de Jenny. Y pues yo decía, ¿cómo no van a encontrar? Si eso no se puede parquear, no se puede estacionar, nomás a la abrida del freeway o en la calle. Y eso es imposible. Yo estaba más molesto que nada, porque me dijeron eso, ¿no? Pero sí fue un día muy difícil para mí, porque mi mamá estaba sola en casa. Ella no fue a la boda de mi baby. Ella estaba sola en casa. Así es que imagínate la desesperación de manejar cuatro horas y media de Las Vegas a Lakewood, California, donde estaba mi mamá. Y todos veníamos en viaje, porque todos andábamos en carro, no andábamos en avión. Y fue muy difícil. Fue un día que es inolvidable. Es algo que no se olvida ni los minutos, todo lo que se iba hablando, todo lo que se iba diciendo, todo lo que hemos pensado. Claro. Fue algo muy difícil, algo muy difícil. Y pues muchas gracias al público que nos han comprendido, que a veces no podemos dar una entrevista, no podemos dar un abrazo, una foto, un beso, porque estamos dando vueltas en la cabeza tanto. Te mando un abrazo apretado, soy Ricardo. Los días siguientes me imagino que si no tan difíciles, probablemente han sido los más tristes o los más duros, porque te enteras de la noticia de que el avión pasó lo que pasó. Hay que ir a una montaña a tratar de recuperar lo que se pueda recuperar, las noticias, las entrevistas. ¿Cómo viviste todo ese proceso? Pues fue muy difícil porque al llegar a la casa de mi mamá, el día 9, ya era como las 11 de la mañana, 12 cuando llegamos a mediodía de Las Vegas, fue algo muy difícil porque ya estaban muchas, ya había personas allá afuera de la casa de mi mamá. Ya cuando llegamos, ya después fue cuando se puso duro. Gustavo, te lo pregunto con todo el respeto del mundo, ¿cómo te marca el momento en el que abres el ataúd y ves los restos de tu hermana? Blanquita, eso no, eso, como te digo, yo eso lo vivo todos los días y francamente soy el único, soy el único que sé todo lo que está y cómo está. Yo soy el único y no me gusta hablar de eso porque es, como dicen, echarle más sal a la herida y limón y vinagre. Y está muy difícil, mándese. Gustavo, te quería preguntar algo. Cuando una persona muere tan cercana, después de su muerte descubrimos cosas que quizás no sabemos de esa persona. Y más en el caso de Jenny, que estaba teniendo una carrera ascendente, habrá dejado muchas cosas inconclusas. Pero, ¿qué descubriste de Jenny después de su muerte? No, no, Jenny era, Jenny fue muy abierta, fue muy abierta de, si había cosas que ella quería hacer, las dejó. Pero, lo que sí yo tuve un poco de problema entendiendo fue todo lo que sucedió en su matrimonio, porque yo no era muy pegado al esposo, porque él tenía su vida, yo tenía la mía, hablábamos muy poquito, pero sí fue algo que decía yo, wow, pero todo lo dejó para mí, para mí. Puedo decir por Gustavo Rivera, que ella dejó todo para que yo entendiera, que yo viera, que yo supiera todo lo que venía. Lo que sí, yo no, de veras estuve muy metido en eso, en las cosas, fue en su botella de tequila que ella diseñó, sus perfumes, sus cositas que ella tenía, eso ya lo tenía a los niños de Jenny y todo. Y ya cuando Rosy se quedó encargada, pues ya nos enseñó todo lo que ella había dejado. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!